vectores coplanares y no coplanares. Como ya hemos visto en otros videos de vectores, estos representan un segmento de recta dirigido, en forma de flecha, que se encuentran en el eje de coordenadas o planos que nos ayudan a conocer cómo se comportan en dicho plano. Pero, ¿qué pasa cuando no todos los vectores están representados en el mismo plano? Los vectores coplanares son aquellos que se encuentran en el mismo plano. Esto quiere decir que se pueden representar en un único plano en el espacio. Como vemos en el ejemplo, tenemos al vector 1, al vector 2 y al vector 3. Ambos se encuentran en un mismo plano representado de color verde. Sin embargo, tenemos vectores que no todos podrán estar representados en el mismo plano. Como vemos a continuación, el vector 4 está representado en un plano diferente al vector 5, al igual que el vector 6. Si ningún plano puede contener simultáneamente a todos los vectores, estaremos hablando de vectores no coplanares. En resumen, cuando los vectores estén en el mismo plano serán coplanares, pero si no lo están, entonces serán vectores no coplanares. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos, hasta el próximo video.